Tenemos que hacer lo imposible, porque lo posible ya lo hemos hecho, entonces ahora hay que hacer lo imposible por construir unidad. Estamos en un momento que requiere sumar todas las fuerzas y bueno, la situación es difícil, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Yo no rompo en este momento mi esperanza de que podamos avanzar y en este sentido hay todo un llamamiento, lo voy a hacer en el interno de mi organización, en los debates que tengamos, pero también al resto de las organizaciones, para imaginar, para ser capaces de arriesgar y queda poco, pero intentar construir una unidad, porque creo que es un mandato de la ciudadanía, del proyecto que queremos construir para las personas a las que nos dirigimos. Yo sigo en todas mis responsabilidades en Izquierda Unida, como venía trabajando hasta ahora, únicamente he considerado que por coherencia a la posición que he mantenido, no tenía sentido que siguiera como candidato, pero voy a seguir en todas las tareas y en todos los proyectos que tenemos como Izquierda Unida. Lo inmediato son las elecciones generales, luego también, por supuesto, trabajaré en las elecciones municipales y autonómicas y seguiré, en este caso, la tarea institucional que tengo en el Gobierno, que va a ser muy intensa en estos últimos meses. Yo creo que, como buen ejemplo fue Marcosana, que hoy estamos homenajeando, la política tiene muchas vertientes, no solo la presencia institucional. Yo he tenido ocho años en el Parlamento y en el Ayuntamiento de una presencia institucional intensa, seguiré militando y seguiré trabajando por lo que defiendo, con la máxima coherencia que sea capaz de construir en otro nivel, pero seguiré con la misma intensidad. No voy a presentarme y voy a trabajar, como he hecho siempre, en los movimientos sociales y en mi organización en todo lo que se me requiera. Gracias. 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 Gracias.